Todos hemos escuchado hablar sobre los materiales más convencionales que se utilizan para realizar, fabricar marcos de bicicletas el acero, aluminio, carbono, cromolio, titanio, en fin pero muy pocos hemos visto o imaginado que podrían construir bicicletas con madera bicicletas hechas con madera, ese material que vemos simplemente en puertas, sillas, comedores, en fin y el día de hoy vinimos a una carpintería muy especial donde vamos a poder ver unas bicicletas construidas 100% de madera y el día de hoy les voy a presentar al señor Heimer Villamil que es el mago detrás de esta belleza, detrás de esta bici entonces, ¿cómo está, Julio? Muchas gracias, don Christian, bien Bien, como él estaba un poco nervioso, ¿no es amigo de las cámaras? No No tanto, pero bueno, tranquilo que solo vamos a hacerle unas preguntas porque como ven él fue, él es el creador de estas bellezas de bicicleta que realmente hasta hace un momento lo acabé de ver y de verdad está muy bien hecha, así que vamos a preguntarle de dónde salió la idea, cómo es el proceso porque ya como él me estuvo comentando hace un momento no fue de la noche a la mañana entonces, ¿de dónde salió la idea para construir este tipo de bicicletas? Bueno, realmente me ha gustado la madera toda la vida y siempre estuve en el tema de la carpintería, la evanistería desde niño pues he hecho cosas con madera lleva toda su vida dedicada a la carpintería toda la vida dedicada a la carpintería pero como le digo, desde niño empecé haciendo unas bebés como a los 8 años, 9 años como a los 12 años empecé a tallar cuadros animalitos en madera, arañas, insectos, escorpiones sí, en un tamaño más o menos a escalar un tamaño grandecito y ya como a los 14 años entré a la carpintería como tal sí a trabajar en fábrica de carpintería de madera y duré más o menos unos 4 o 5 años me capacité y continué con el arte de la carpintería pero siempre me gustó inventar inventar, inventar cosas hasta que llegué el día en que dije siempre me han gustado las bicicletas es como digamos mi otra pasión se enlazó en un punto la carpintería entonces pensé yo pensé una bicicleta de madera es posible y voy a hacerla voy a hacerla pues con mi propio prejuicio voy a hacerla y se elaboró fueron 3, 4 años de formar piezas algunas sirven, algunas no descargar planos, medidas, tallas porque pues una bicicleta también es de tallas y pues la formé hasta que llegó a esta hasta que llegué a la primera esta es la primera bicicleta que hice que es la suya que es la mía que no la vendería que se quedaría pues para las generaciones que viene de aquí nació todo lo que vemos acá en su taller si señor de esta bicicleta se han hecho otras si se han hecho otras bicicletas entonces es la primera ahora el señor Heimer nos va a mostrar un poco del proceso nos va a hacer un pequeño resumen de cómo se llega a este producto de cómo se llega a tener un cuadro de madera así que vamos a dejar que él nos explique que es quien realmente sabe así que bueno por dónde empezamos si Cristian bueno para empezar a trabajar la madera hay que contar con que muchas personas han trabajado en el tema para que llegue a la ciudad el producto producto como estos por ejemplo un pedazo de cedro obviamente viene de bosques sostenibles pues con su responsabilidad social y nos lo hacen llegar a nosotros entonces acá le llegan estas piezas de madera y cuál es el primer proceso que se realiza el primer proceso es alistado alistado si entonces que hacemos nosotros cogemos la pieza como esta por ejemplo la pasamos a una máquina aquí nosotros damos el primer paso que es dar unas medidas unas medidas a la madera dependiendo de como usted haya hecho un despiece y el cálculo para eso se necesitan unos cálculos unas medidas en su efecto un despiece entonces ¿qué hace esto? cortas bueno entonces ya tenemos nosotros la idea de una medida que tenemos acá sacamos una pieza con esa medida vamos a esa máquina que es una máquina para enderezar la pieza tiene que quedar derecha se llama una planeadora 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 lo que hace esta máquina es enderezar dejar derecho para seguir el proceso para seguir el proceso pasamos a esta máquina ¿qué hace esta máquina? dar una igualdad a la madera en su espesor en su espesor ¿sí? como le decía al principio vamos a tener unas medidas de las cuales uno va a sacar ¿para qué? para hacer piezas así entonces usted va a necesitar una medida específica y tiene que darla con esta máquina entonces uno acá la prepara entonces tenemos la pieza con una medida específica tiene 16 milímetros 17 milímetros de acuerdo a a lo que se necesite a lo que se necesite aquí ya tiene usted la base y empieza con una plantilla con una plantilla vamos a hacer esta por decir algo vamos a hacer esta vamos a hacer esta pieza ¿esta pieza dónde va? esta pieza es la parte de la bicicleta que va sosteniendo la rueda una de las vainas una de las vainas o tenedor entonces usted ¿qué hace? la plasma escoge su mejor ángulo brasa no se nos puede mover tiene que estar derecha derecha debo aclarar que siempre debe tener unos elementos de protección como gafas yo en este momento no los tengo guantes no son tan aconsejables en este tipo de maquinaria porque el guante se puede enredar en una cinta de esas y puede ser peor el guante que realmente lo que sepa uno hacer en un dedo ¿si? el guante le puede enredar a uno más el dedo entonces no es muy aconsejable en este tipo de trabajo un guante gafas y tapa oídos es lo que más se aconseja para este tipo de labor además de aclarar que lo hacen personas expertas hay que tener la experiencia no es no es algo tan difícil simplemente tener un poco de conocimiento poco de conocimiento y tenemos la pieza elaborada ¿si? y entonces de acá ¿a dónde pasamos? vamos a un proceso de armado ¿cuál es el proceso armado? esta pieza va aquí ¿si? va aquí hay que sacar diferentes partes con diferentes uniones con diferentes uniones que es digamos que un pequeño secreto de cómo se debe empatar debe quedar muy bien debe quedar muy bien porque es lo que hace la resistencia del trabajo ¿si? eso tiene unas uniones específicas y especiales digamos para que para que la pieza de pronto quede muy bien ¿si? si se nota ahí hay unos dientecitos ¿si? unos dientecitos estos dientecitos hacen que esta pieza no se despega se rompe se rompe primero pero más no se va despegar nunca solamente la ruptura sería la única forma ¿si? bueno entonces de acuerdo a eso ya tenemos estas piezas estas piezas iría acá esta es una creación esta es una creación aquí he hecho en Colombia cabe una aclaración de que para los marcos de acero que es lo más común acá en nuestro país se utiliza una matriz que es una pieza que ya tiene unas medidas específicas y ahí se pone y ahí se pone cada pieza para no tener que medir de nuevo y una para hacer otra talla medir de nuevo y buscar de nuevo la forma que se le va a dar a la bicicleta sino que ya es un molde establecido para que se le dé la forma a un marco de acero digámoslo eso es una matriz esta es una creación de del señor Heimer que él mismo construyó y podríamos decir que es su matriz donde ocurre mucha magia entonces él nos va a explicar como un poco del proceso bueno hice esta máquina por no tener de pronto el sistema económico que es el que mueve el mundo y de pronto falta de de apoyo de pronto de empresarios que puedan que pudieran invertir en esto entonces a mí se me ocurrió hacer esta mi propia CNC porque pues la única que podría ayudarnos con esto es una CNC desafortunadamente vale muchísimo dinero entonces creamos esta se le hizo bastante estudio fueron días y noches calculando pensando pensando cómo cómo podría trabajar y poder ayudarnos en el en que el proceso no sea tan largo que sea corto que no sea no sea tan tan difícil porque de una forma más manual se pueden elaborar se pueden hacer estas cosas que es para que la bicicleta nos quede liana así facilitar un poco el proceso facilitar un poco el proceso entonces hemos creado esto con una con un rúter o roteadora alguna le llaman rúter nosotros le llamamos una roteadora con diferentes fresas puedes pasarme las fresas con diferentes fresas para hacer diferentes los cortes vaciados son muchas las las fresitas que se pueden colocar en una máquina como esta y la función que cumple esta máquina es cuál en específico bueno entonces tenemos nosotros una plantilla como esta hay que hacerla pensarla como les decía al principio las medidas y todo eso tiene que ser perfecto más en una pieza más en una bicicleta tiene que ser perfecto entonces ¿qué hacemos con esto? colocamos nuestra fresa acá tenemos nuestro molde acá y simplemente ya va liándose hay que asegurar esta pieza y asegurar la pieza que vamos a trabajar entonces esto es lo que hace es un trabajo para donde usted lo quiera dirigir cuando usted lo quiera dirigir y ya esto es como una como una fotocopiadora de madera es una fotocopiadora de madera da igual esa lo ha dicho bien tiene su ángulo de movimiento para acá para allá que le falta un computador listo de aquí ya sale una pieza como esta y de aquí sale una pieza como esta y luego a donde cuál es el siguiente paso ya tenemos estas dos piezas entonces ¿qué hacemos nosotros? las unimos las unimos ¿cómo se unen? es un pequeño secreto pero no es una cosa difícil se unen de esta manera va con sus prensas con prensitas como por ejemplo como esta ¿no? prensitas como esta entonces ¿uno qué hace? después de ese proceso entonces pasamos a otro que ya viene colocando estas piezas que fueron las que cortamos al principio ¿te acuerdas? en el sinfín en el sinfín que es la fricita que va aquí las vainas la fricita que va aquí la fricita que va aquí estas son las otras que nos ponemos de esta manera acá tiene que tener muy buena adherencia muy buena adherencia muy buena adherencia acá ¿sí? hay que hacer una caja especial que también se hace con esa ruteadora con diferentes fresas se hace el vaciado y se encaja se mete una pieza dentro de la otra para que nos dé la fortaleza ¿sí? nos dé la fortaleza porque recuerde que aquí va su cuerpo en el sillín ¿sí? el sillín y va su cuerpo es tal vez el peso más grande que soporta la bicicleta sería donde uno se sienta ¿cierto? entonces tiene que ir muy bien sujetado colocamos una pieza de aluminio para colocar el sillín una pieza de aluminio para colocar los rodamientos de lo que nosotros llamamos horquilla la dirección horquilla o la dirección aquí también va una pieza en aluminio ¿sí? con su con su rosca eso va con su rosca ahí va con una rosca para poner el centro para poner el centro el señor Heimer me comentaba hace un rato que a la gente a las personas regularmente cuando ven estas bicicletas les surge mucho la duda sobre su resistencia sobre si realmente pueden aguantar una persona si van a durar entonces él nos va a comentar un poco de eso de cómo se prueba de cómo él ha hecho este trabajo de que él ya la ha probado bastante tiempo y cómo se comporta el material bueno en principio siempre a mí personalmente pues me surgía la duda de que funcionara 100% entonces haciendo los estudios y teniendo la experiencia desde el año 1990 con madera trabajando en carpintería y abanistería uno aprende cómo se debe colocar la madera para que dé la resistencia cuando por ejemplo fabricamos nosotros un asiento o una silla que ha durado 30 o 40 años y la silla sigue intacta la silla sigue ahí la cama sigue ahí hay camas que han durado 80 los abuelos tienen camas viejísimas y ahí están entonces pues uno siempre tiene el prejuicio uno tiene el prejuicio de cómo se fabrica de cómo puede dar la resistencia de cómo será que sí resiste será que sí puedo montar será que me va a aguantar por lo menos un año no como le explico la silla dura 30 o 40 años donde usted le ha dado toda la vida un uso por pronto brusco y le ha resistido así pensé en que podría resultar el trabajo sobre la sobre la bicicleta correcto entonces como le explicaba al principio los empates los curuses y el tejido de las piezas hacen que que esto absorba los impactos y resista los impactos es más los puede resistir más que una bicicleta de carbono o una bicicleta de aluminio la bicicleta de aluminio tiene un cilindro aquí soldado aquí soldado aquí y ahí nos ha resistido muchísimos años como el hierro el carbono también es un tejido de fibras según lo que he visto es un tejido de fibras en el que lo hace resistente ya veíamos en un año anterior que Garraín Thomas se le partió la bicicleta en dos es una bicicleta de muchísimo valor de muchísimo valor y nadie garantizó que él no se le iba a romper y se le rompió yo tengo que garantizar que si usted me va a comprar o va a adquirir una pieza como esta le tiene que resistir yo no puedo atentar de pronto contra su entelidad irresponsablemente y decir la pieza está perfecta y usted no va a nunca se va a romper nunca se va a romper no tengo que garantizarle a usted su entelidad personal entonces por eso se hacen diferentes formas de empates diferentes tejidos para que ella nos dé la resistencia se le 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 se le 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 se le 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 la la se le 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 se le 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 se le 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 la la Bueno don Christian yo solamente tengo agradecimiento con usted y gracias por haber venido. Y que le haya gustado el producto y sobre todo a todas las personas que prueben el producto que inviertan que es 100% seguro. Ya saben que suscribiéndose me ayudan mucho, comentando y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao pues. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Esta bicicleta tiene cambios electrónicos, nunca en mi vida había probado unos cambios electrónicos y tengo que decir que con razón valen tanta plata. Uff, que chimba.